¿Cómo están? El Señor los bendiga. Quiero compartir una plaquita primero para introducir el tema y vamos a hablar de verdades que tienen que permanecer en nosotros en este tiempo. Los invito a buscar Primera de Corintios, capítulo 13. Y quiero compartirles brevemente una nota también que encontré esta semana de Facundo Manes, el neurocientífico, que habla acerca de cómo repercutió este tiempo de pandemia, lo que seguramente en algún momento escuchó, cómo repercutió este tema de la pandemia en la salud emocional. No solamente hubo un agravante en la salud física, sino que hubo y hay muchas consecuencias en la salud emocional. Una de las cosas que estamos esperando muchas mamás en estos días es saber si la escuela empieza o no empieza. A nosotros ya nos avisaron hoy que empieza. Así que bueno, ya estamos con menos ansiedad, digamos. Pero bueno, también va a ser todo un tema particular. Saber también cómo se va a manejar la escuela y demás. Porque también una de las temáticas que se está hablando mucho en este tiempo es de cómo todo este cambio de rutina y demás afectó a los chicos. Afectó la salud emocional de los chicos también. Facundo Manes dice en esta nota, la pandemia impactó fuerte en la salud mental, pero tenemos herramientas para recuperarnos. Y cuando encontré esto, lo uní con algo que Dios me venía hablando en estos días, porque la palabra de Dios está llena de herramientas. Si nosotros la miramos así, es un libro, pero en realidad es una caja de herramientas para saber cómo vivir de una manera saludable. Entonces, junté las dos cosas, este comentario de Facundo Manes, con algo que Dios me venía hablando en este tiempo. Y lo que el Señor me venía hablando era acerca de esta palabra que está escrita ahí, que es permanecer. ¿Qué está permaneciendo en nosotros? Podríamos hablar largo y tendido sobre esto, pero yo quiero que podamos estudiar hoy en la palabra también qué es lo que Dios está esperando que permanezca en nosotros para que estemos bien. Allá en el Antiguo Testamento, ya vamos a ir a 1 Corintios 13, pero allá en el Antiguo Testamento, en el libro de jueces, capítulo 6, se cuenta acerca de un juez del pueblo de Dios que se llamó Gedeón. ¿Cuántos escucharon hablar de Gedeón alguna vez? Siempre para algo lo nombramos a él, ¿no? Porque hay mucha enseñanza en esas historias, ¿sí? Pero lo que yo veía en la vida de Gedeón era que no se diferenciaba mucho de cómo tal vez nos sentimos muchos en este tiempo. Gedeón recibe la visita de un ángel que le venía a hablar de parte de Dios y el ángel le dice, varón esforzado y valiente, ¿no? Y Gedeón, el Señor está contigo, le dice, ¿no? Entonces Gedeón como que lo mira hacia el ángel y le dice, ¿y si Dios está conmigo, por qué me pasa todo esto? Chan. Nosotros podemos pensar que el ángel dijo, y bueno, no sé, para qué le consulto a Dios y vuelvo, ¿no? Pero en realidad el ángel que era una manifestación de la presencia de Dios le vuelve a tomar el tema y le dice, pero mirá que con esta tu fuerza vos vas a defender a tu pueblo y vas a traer libertad y demás. Porque en medio de todo esto que a veces tenemos adentro de nuestra cabeza Dios ni se asusta ni se sorprende ni nada por el estilo. Pero lo que nosotros vemos en ese momento en la vida de Gedeón era que él estaba desesperanzado, estaba incrédulo, porque él hacía muchos años que no veía manifestaciones, él ni siquiera era de la generación que había visto las grandes manifestaciones de Dios, y estaba en un contexto donde todo le decía que Dios los había abandonado. Yo no sé usted, pero creo que en este tiempo fue un pensamiento que se nos cruzó a muchos por la cabeza, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de toda esta situación? Ahora, el tema no es preguntarnos estas cosas, sino quedarnos metidos adentro de la pregunta. Y no buscar en la palabra dónde realmente está Dios en este tiempo. Uno de los tips que nos tiró el pastor la semana pasada fue que Dios estaba donde hay necesidad y que ahí tenemos que estar nosotros. Pero yo quiero que podamos enfocar en algo que escribe acá el apóstol Pablo, lo que parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, acerca de qué tenemos que dejar que permanezca nosotros. La incredulidad, solamente las preguntas sin buscar las respuestas, estar dudando realmente de Dios, o estar parado firme en estas verdades que el Señor nos enseña. El libro de Primera de Corintio es un libro bastante fuerte, ¿no? Tiene muchísima teología, muchísima enseñanza, muchísimas enseñanzas preciosas, pero es un libro donde Pablo le habla fuerte a la iglesia, los reta, ¿no? Porque parece que había muchos problemas. Uno era la división, otro problema era la inmoralidad, y otro problema que nombra el libro es que hacían lo que querían con los dones, los usaban para ello y no para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero en el medio de ese contexto, Pablo habla del amor. Este texto lo usamos solo para los matrimonios, para los casamientos y para las reuniones de matrimonio, pero tiene que ver con el amor aplicado a todas las áreas de la vida, nuestra relación con Dios también. Pero cuando termina, Pablo dice, ahora pues permanecen, Primera de Corintios 13, 13, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Yo estoy con la nueva versión internacional. Tal vez si están leyendo otra versión lo puede traducir un poquito distinto. Pablo dice que lo que va a permanecer en el tiempo y lo que tiene que permanecer en cada uno de nosotros es la fe, la esperanza y el amor. Si leemos unos versículos anteriores, entendemos por qué dice que lo último que va a quedar permaneciendo va a ser el amor. Porque Pablo está hablando de que la motivación que tenemos que tener en el servicio y en todo lo que hagamos, así sea darle un vaso de agua a alguien, tiene que ser el amor. Y habla de que muchas cosas se van a terminar, pero que el amor no se va a terminar nunca. Porque la esperanza y la fe, cuando Cristo nos venga a buscar, ya van a estar cumplidas. Pero el amor para Él va a continuar. Pero igualmente en esta temporada, que el Señor todavía no vino, que no sabemos cuándo va a ser, pero hay que estar preparado, como dice la palabra, tenemos que trabajar en nosotros, en nuestra vida de fe, para que estas tres virtudes, como Pablo las nombra, permanezcan en nosotros. ¿Por qué es realmente tan fácil llenarse de desesperanza, llenarse de incredulidad de lo que Dios puede hacer, y hasta llegar al punto, no de perder el amor por Dios, pero sí de resentirnos, de tal vez hasta enojarnos, y no solamente con Dios, sino con las personas que tenemos cerca. Por eso quiero compartirle acerca de que esto tiene que permanecer en nosotros. La fe es como un músculo. Nosotros estudiamos, yo por lo menos creo que me acuerdo de la escuela primaria, que si los músculos no los usamos, se atrofian. Por eso, no voy a hablar de hacer gimnasia, porque yo soy la menos indicada para hablar, pero sí sé la teoría. Por eso las personas a veces, por ejemplo, cuando están en una internación, durante mucho tiempo, hay kinesiólogos y otros profesionales que estimulan los músculos para que no se atrofien, porque realmente el no usar esos músculos puede producir que después ya no sirvan, entre comillas, no se puedan utilizar. Y la fe, de la misma manera, obra en nosotros. Cada día tenemos que desarrollar nuestra fe. Cada día tenemos que seguir creyendo en Dios. Pero mucho más cuando estamos atravesando momentos que realmente son duros, que son difíciles, y que se nos vienen todas estas preguntas como Gedeón, ¿no? O sea, a ver, ¿y Dios a dónde está en medio de todo esto? Que tengamos preguntas no quiere decir que seamos incrédulos. Son dos cosas distintas. Lo mejor que podemos hacer es sentarnos con Dios y preguntarle todo lo que necesitamos. Hace unos días atrás, escuché una prédica de la pastora, se me fue el nombre, es la esposa de Rick Warren Kay, creo que se llama Kay Warren. Ellos tienen un hijo fallecido, un hijo que se suicidó, que vivieron muchos años de tratamiento, de oración y de ayuno por su hijo. Y bueno, él tomó esta triste decisión, ¿no? Y ella cuenta que en su casa, donde ella hace su devocional, tiene una, como una jarrita de barro, donde pone y escribe sus preguntas a Dios. Esa experiencia tan traumática traumática de no ver la sanidad de su hijo y de luego perder a su hijo, la llevó a ella, obviamente que a sufrir un montón, pero también a hacer cosas prácticas con sus preguntas. Y ella remarcaba esto en la prédica. No es que a Dios no le tenés que preguntar. Y hay preguntas que tal vez Dios no te va a responder en esta vida, pero sí hacéselas a Dios para que el Señor pueda sanar el dolor que muchas veces trae esa pregunta. Por eso tener preguntas no significa que nuestra fe se murió ni que está por el piso. Significa que es un tiempo donde tenemos que acercarnos, como leía hoy Esteban, acercarnos confiadamente al trono de Dios y preguntarle lo que necesitemos. Preguntarle aquello que tal vez está dando vuelta en nuestra mente y no lo podemos todavía comprender. Uno de los pasajes más conocidos, obviamente sobre la fe, es Hebreos capítulo 11. Pero cuando termina este capítulo y empieza el 12, es ahí donde el autor de Hebreos nos deja bien en claro cómo nosotros podemos seguir desarrollando nuestra fe. Y él habla que teniendo en cuenta esa nube de testigos que fueron todos los hombres y mujeres de fe que se nombran en ese pasaje, nosotros pongamos los ojos en Jesús y los tomemos a ellos como ejemplo. Nos da ejemplo de personas de carne y hueso como nosotros y nos da ejemplo del Señor. En Hebreos capítulo 12. Y también allí nos dice que Jesús estaba pensando en la bendición que iba a haber. Jesús no se quedó pensando en la cruz, en el momento difícil. No se quedó pensando tal vez en el dolor físico que él iba a vivir. No se quedó pensando en el dolor espiritual de ser separado del Padre. Jesús se quedó pensando en nosotros. Porque dice la palabra en ese pasaje que él pensó en el gozo que venía después de esa cruz. Y ese gozo somos nosotros, cada uno de los que creemos en él y de los que él todavía está esperando que crean en él. Y hay veces donde para desarrollar nuestra fe vamos a tener que replantearnos a dónde nos estamos parando y a dónde estamos poniendo nuestros ojos. Y volver a hacer foco. Yo no sé mucho de fotografía, mi esposo sí sabe, pero sí sé que cuando agarro el celular y quiero sacar una foto, por lo general me salen desenfocadas porque no tengo paciencia para enfocar. No tengo paciencia para muchas cosas. Pero cuando queremos sacar una buena foto y tener una buena imagen de lo que viene, hay que enfocar bien. Y en la vida espiritual es lo mismo. Necesitamos enfocar bien, enfocarnos en Jesús. Eso no significa que vamos a vivir en una burbuja y todo lo que pasa a nuestro alrededor vamos a hacer como que no existe. No tiene que ver con eso. Tiene que ver que a pesar de esto que yo estoy viviendo, sé que el Señor tiene una promesa y lo miro a Él y sé que va a haber una respuesta. Y de esa manera nosotros potenciamos nuestra fe. De esa manera nosotros podemos soltar, como dice ahí en hebreos, el peso que puede estar muchas veces. En esta versión habla del peso que puede ser el pecado. A veces un pecado es algo que nos está quitando nuestra fe. Pero a veces son otros pesos. Son pesos emocionales, son pesos de dolor, son pesos de tristeza, son pesos de cosas que no entendemos. Y cuando miramos a Jesús y dejamos ese peso, podemos ver como nuestra fe en esa situación va creciendo, no menguando. Yo creo que, bueno, a veces cuento lo mismo, a veces ténganme paciencia. Pero en una oportunidad yo tuve esa sensación interna de que habíamos caminado kilómetros en la fe después de un robo que tuvimos como familia. Porque la experiencia fue tan fuerte y yo vi la mano del Señor sosteniéndonos tanto y no solamente sosteniéndonos, sino viendo la restitución de Dios. Nos habían robado ropa de Emma, que era bebé en ese momento, no había nacido todavía. Y llegó una hermana con bolsas y bolsas y bolsas de ropa, trece pares de zapatos para una bebé tenía yo. Que me quedé así como... Y yo, no es por los trece pares de zapatos, es por la restitución que sentí de parte del Señor. Que donde el enemigo nos quiso pegar y desanimarnos, el Señor nos levantó y nos guardó y nos recontra bendijo. Y eso sucede cuando en medio de lo que vamos caminando y transitando, nosotros le seguimos poniendo fe a la situación. Algo muy importante también que acá nos dice el apóstol Pablo, que otra cosa que tiene que permanecer en nosotros es la esperanza. Y eso es algo que en este tiempo está con la batería baja. Porque nosotros estamos en un tiempo... Hablábamos con la hermana Silvia que no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos en la incertidumbre total. Y nosotros como personas necesitamos cierto grado de seguridad para funcionar bien. Por eso cuando un bebé nace, no lo dejan ahí tirado, digamos. O sea, el bebé está en un determinado ambiente. Es más, hasta se recomienda que esté envuelto para que tenga esa sensación de estar abrazado. Esto, obviamente, se va construyendo de acuerdo a nuestras experiencias. Pero nosotros necesitamos seguridad para vivir tranquilos. Y estamos en un tiempo donde no tenemos seguridad de nada. Absolutamente de nada. Pero sí podemos seguir confiando en Cristo, de que Él sigue gobernando y sigue reinando sobre esta situación que estamos viviendo a nivel mundo. No solamente nosotros. Por eso dice Pablo en Romanos 12.12. Pablo habla mucho de la esperanza. Y en Romanos 12.12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Pablo era un hombre que no tuvo una vida tranquila. Si nosotros leemos todo lo que a Pablo le pasó, creo que lo más suavecito que le pasó fue quedarse casi ahogado o tirado en el mar y más de una vez. Pero Pablo podía hablar con esperanza porque sabía en quién habían puesto los ojos y en quién estaba confiando. Pablo sabía que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios las cosas empiezan a cambiar. Y hay un Salmo que es el Salmo 40. Yo estoy tirando muchos versículos, pero ustedes focalicen en el que hoy necesitan. El Salmo 40, en el versículo 1, la versión nueva, perdón, Reina Valeria Contemporánea lo traduce así. Puse mi esperanza en el Señor y él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Y después nos comienza a relatar el salmista, Salmo 41 acabo de leer. Nos comienza a relatar cómo su vida cambió. Él compara su situación de crisis con un pozo lleno de barro, de lodo, pero que Dios lo puso en un lugar firme. Cambia lo inestable del barro por una roca firme. Y eso es lo que pasa cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Podemos estar atravesando situaciones muy duras. Podemos no saber para dónde salir corriendo. Pero es ahí donde Dios empieza a transformar las realidades y empieza a transformar la situación que estamos viviendo. Por eso la esperanza y la fe tienen que trabajar juntas. No pueden andar separadas. Una sostiene a la otra. Cuando confiamos en el Señor, podemos ver también cómo Dios va transformando las realidades. Y algo también que necesitamos en este tiempo hacer cada uno de nosotros para no perder esta esperanza preciosa que tenemos en Cristo, es confiar en las promesas de Dios. El Señor dice que tiene para nosotros en Jeremías 29, que tiene un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. Pero algo también que podemos hacer es empezar a enfocarnos en los proyectos de Dios para nosotros. Es empezar a enfocarnos en qué Dios quiere para nuestras vidas. Porque a veces cuando no sabemos qué es lo que quiere sacar Dios de bueno de todo esto, qué es lo que Dios quiere hacer, qué me quiere enseñar, a quién puedo bendecir en medio de esta situación, nuestra esperanza empieza a decaer. Pero no solamente pensar en los proyectos de Dios, sino también pensar en esos proyectos personales que tenemos. Y tal vez en este tiempo dijimos, no, ya no voy a pensar más en eso. No sé, tal vez queríamos conseguir un nuevo trabajo, hacer un arreglo en nuestra casa, no sé, comprar un vehículo, ofrendarle a alguien que está misionando, lo que sea. Y dijimos, no, mirá cómo está la situación económica, mirá cómo está esto. Tal vez queríamos emprender alguna actividad. Y dijimos, no, voy a esperar a que las cosas se normalicen. No espere nada. Guada, si tiene un proyecto, si tiene un sueño en su corazón, empiece a hacerlo. Se puede emprender en medio de los momentos difíciles. Una de mis amigas de Buenos Aires siempre me contaba el mismo testimonio, ¿no? Dice, me decía, Guada, yo en el 2001 emprendí una crisis económica y me compré mi casa. ¿Y por qué? Porque confiamos en el Señor, no porque teníamos grandes ingresos, me decía ella, ¿no? Y a mí ese testimonio me quedó grabado, porque a veces uno piensa que si el contexto no acompaña, listo, quedémonos en el molde y no hagamos nada. Pero nosotros tenemos un Dios grande que no depende de la economía de Argentina, que no depende del contexto en el que estamos viviendo. Tal vez hay algo que en este tiempo Dios te está marcando que tenés que emprender o que tenés que empezar a hacer o tenés, no sé, que aprender algo, lo que sea en este tiempo. No te quedes con ese proyecto guardado. Porque es ahí donde dejamos morir la esperanza. Cuando decimos, y no, ya está, así, mira cómo está. A mí me apena realmente, yo entiendo que cada uno hace lo que cree que tiene que hacer, ¿no? Pero me apena mucho cuando se festeja que nuestros jóvenes, nuestros chicos y chicos de mi edad, se vayan a vivir a otro lugar porque tienen más oportunidades. A mí me duele eso. Porque apoyo un poco la idea de este muchachito que salió en estos días hablando varias veces en la tele, que acá también hay oportunidades. Y si nosotros le sembramos a nuestras nuevas generaciones que acá no hay nada, que no vamos a poder hacer nada y demás, creo que estamos dando un mensaje incorrecto. Porque donde estemos Dios nos va a bendecir. Donde Él nos haya puesto nos va a bendecir. Ese pasaje de Jeremia, yo lo compartí en otra reunión, tenía que ver con el pueblo de Israel estando en una tierra que no era la de ellos, que era una tierra completamente extranjera, de otras costumbres, de otras vivencias. Y Dios le decía que igualmente ahí den fruto, porque nosotros podemos seguir teniendo esperanza en el Señor y dar fruto aunque estemos en un tiempo muy difícil, aunque estemos en un tiempo muy complicado. No dejemos de proyectar y no dejemos de soñar. Dice el proverbio 16.3, pon lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Si nosotros le traemos esa semilla de proyecto al Señor, Dios va a hacer que prospere. Tal vez no sea el tiempo y nos diga que esperemos un poco, ¿no? Pero cuando nosotros le pedimos al Señor y cuando nosotros realmente estamos enfocados en hacer su voluntad, Dios va a prosperar ese proyecto. Así que no nos quedemos pensando que no se puede. Sí se puede. Y tal vez el proyecto era leer un libro. Bueno, agarre el libro y léalo. Porque a veces es como que vamos teniendo conductas que nos hacen sentirnos desesperanzados. Escuche poco la televisión, escuche poco el noticiero, escúchelo un ratito, pero después lee algo que lo alimente. Porque realmente estamos rodeados de desesperanza, pero nosotros en Cristo seguimos teniendo esperanza. Él es nuestra esperanza eterna, sobre todas las cosas. Por eso Pablo insistía que esto tenía que permanecer en nosotros. Y lo que termina diciendo, para ir finalizando también en la palabra que el Señor me dio hoy, es acerca de que nosotros tenemos que creer que Dios nos ama, que ese amor de Dios permanece en nosotros. Si buscamos en la palabra la referencia acerca del amor de Dios, tenemos cantidad de textos para leer, grabarnos en la mente y estudiarlo. Pero ¿cuál es el conflicto a veces? Entonces, que todo muy lindo, acá dice que el amor de Dios tiene que permanecer en mí, acá dice que Dios me ama, que dio a su Hijo único, como dice Juan 3, 16. Acá dice, por ejemplo, en Isaías que dice que Él nos ha amado en un montón de oportunidades. Después, Juan también nos enseña que Dios es amor. Pero a veces lo que está acá, nos llega hasta acá. Aunque hay pocos centímetros de diferencia. Porque tal vez nos hemos criado en un ámbito donde no hemos absorbido amor. Esto que hablábamos de la seguridad tiene que ver también con uno de los pilares de la vida emocional, que es habernos sentido amados, habernos sentido que fuimos bienvenidos en nuestra casa. Tal vez no todos crecimos así. Pero como tenemos un Dios sobrenatural, Dios puede sanar esos huecos emocionales que quedaron en nuestro corazón y lo hace a través de su amor. Y es en ese amor que nosotros nos podemos sostener. Por eso a veces tenemos que creer por fe que Dios nos ama, aunque no lo sintamos. Pero seguir creyendo que si Él dice que me ama, Él me ama. Y otra cosa, el amor de Dios no es condicional. Yo he hablado con muchas personas que no me eligieron con palabras, pero salía el subtítulo abajo, digamos, ¿no? Dios me ama si me porto bien. Si yo agarro la palabra y si agarro la historia del hijo pródigo, no es correcto ese pensamiento. Dios nos ama como estemos. Y Dios nos ama hagamos lo que hagamos. Obviamente que quiere que hagamos las cosas bien para que nos vaya bien. Pero Dios nos ama a pesar de. Y a veces esa es la verdad que más necesitamos en este tiempo. Yo tengo una pastora que para mí es una de mis mentoras, que ella ha pasado muchas situaciones difíciles, y ella me dice, yo me sostengo en dos verdades. Nadie me ama como Dios. Y Dios es el soberano sobre todas las cosas. Te las robo, le dije yo. Ya está. Yo voy a empezar a creer. Me uno a tu fe. Voy a empezar a creer lo mismo que vos. Porque el amor de Dios es lo que nos sostiene en todos los tiempos. En los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos. El amor de Dios es el que sana esas heridas que no puede sanar absolutamente nadie porque solamente él las conoce en profundidad. El amor de Dios es el que nos da la seguridad para desarrollarnos como personas, para desarrollarnos nuestros talentos. A veces no hacemos lo que tenemos en nuestra mano porque pensamos que no podemos, que no sabemos, que no tenemos. Pero cuando nos encontramos con el amor de Dios, cuando creemos realmente en ese amor de Dios, el Señor nos empieza a hacer florecer realmente y a poder potenciar todo lo que nosotros somos como personas. Hay veces que no nos animamos a crecer en distintas áreas de nuestra vida porque nos falta esa seguridad interna. Y esa seguridad nosotros la encontramos en el amor de Dios. Esa seguridad nosotros la encontramos cuando realmente recibimos y aceptamos ese amor de Dios. Lo que yo les mencionaba al principio acerca de Gedeón, la transformación de Gedeón tuvo que ver con un encuentro con la aceptación de Dios. Porque el Señor cuando le habla le dice, no le dice, ay Gedeón pobrecito, mira lo que te está pasando. Donde tenía que haber uvas y estar contento, vos estás pobrecito con el triguito ahí guardándolo para que no te lo roben. Dios le habla con aceptación, le dice, varón, esforzado y valiente. Dios le habló como él lo ve, no como Gedeón se veía. Y es ahí donde hay que hacer el click a veces. Aprender a recibir ese amor de Dios para vernos como él nos está viendo. Tal vez si nos sentamos a charlar podríamos tener cantidad de experiencias para decir, no, pero la verdad yo no soy tan así, yo no puedo, yo no sé. Pero el tema no es darle, digamos, ya tanto lugar a esas experiencias, sino realmente encontrarnos con el amor de Dios y creer lo que él dice de nosotros. Pablo era un hombre duro. Era un hombre muy temperamental en su carácter. Pablo había visto cómo lo mataban a Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia. Y él mismo, específicamente en Romanos, lo dice en Romanos 7, yo el bien que quiero no hago y el mal que no quiero ese hago. Pablo se reconocía como era. Pero podía escribir de la profundidad del amor de Dios porque en Efesios también lo dice, él oraba para que la iglesia entienda el amor profundo de Dios, no como un misterio, sino como una realidad, que él podía vivir porque había sido orzanado y había sido restaurado por el poder de Dios. Había sido restaurado por el amor de Dios. Por eso Pablo insistía en que entendamos el amor de Dios. Porque es lo que nos va a sostener en el camino y es lo que nos va a dar fortaleza para esto que Dios tal vez nos llame a emprender o nos llame a hacer. Por eso Pablo nos dice que tenemos que permanecer en esa esperanza, en esa fe y en ese amor. Y tal vez lo que hoy necesitamos sea sentarnos con nuestro matecito y nuestra Biblia y volver a encontrarnos con el Señor. Tal vez sea dar una caminata, acá está lleno de mosquitos, pero igual, dar una linda caminata, sentarnos un ratito a la noche o a la mañana y volver a encontrarnos con ese Dios de amor. Porque a veces nos olvidamos de algunas cosas. Por eso Pablo escribió que permanezcan en nosotros. A veces corremos el riesgo de olvidarnos lo que somos para Dios y tenemos que sentarnos con la palabra a volver a investigar quién somos para Dios. A veces nos estancamos en algunos pensamientos que nos hacen pensar que ya no hay nada bueno allí adelante. Pero el Señor dice que Él tiene para nosotros un futuro y una esperanza. Entonces esa es la verdad de la que no tenemos que tomar. Y tal vez para lo que cada uno esté viviendo haya otras verdades de la palabra, pero de esa verdad nos tenemos que tomar. Y no dejar que este tiempo tan duro que estamos viviendo haga que nosotros nos olvidemos del Dios que tenemos. No deje que se le vaya la esperanza. No le dé lugar a la desesperanza. Esto que nombraba Facundo Man es uno de los... Lo dice ahí en la nota. Si a alguien le interesa la nota se la puedo pasar. Hay dos trastornos que se dieron mucho en este tiempo. Uno es el trastorno de ansiedad y el otro es la depresión. Los dos están asociados con una desesperanza muy fuerte hacia el futuro. Entonces una forma de prevenir que nuestra mente se enferme es seguir confiando en lo que dice la palabra del Señor. Por eso, como Él lo decía ahí que dio herramientas psicológicas en esa nota, nosotros tenemos herramientas emocionales y espirituales para afrontar este tiempo. Pero tenemos que pararnos y permanecer en esas verdades de la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Y vamos a cantar la última adoración que habían compartido los chicos. Si se quieren parar o se quieren quedar sentados como ustedes quieran. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por esta palabra. Porque vos nos llamás a permanecer en la fe, a permanecer en la esperanza y a permanecer en tu amor, Señor. Oro por cada familia que está representada acá, por cada vida que está acá, Señor. Oro por las personas que nos están escuchando por los distintos medios. Si tal vez hay alguien que está muy desesperanzado en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo el que le dé nuevas fuerzas, el que lo ayude a confiar otra vez en vos, Señor. Y que este sea un tiempo donde, a pesar de lo que estamos viviendo, podamos encontrarnos con vos, Señor. Y podamos estar seguros de la esperanza que tenemos en Cristo. Podamos estar seguros de tu amor. Y podamos fortalecer nuestra fe. Señor, yo sé que este es un tiempo muy difícil para muchas familias. Pero en el nombre de Jesús nos determinamos a creer lo que dice tu palabra. A emprender lo que vos querés que emprendamos. A crecer en las áreas donde vos querés que nosotros, Señor, podamos dar más fruto. Podamos, Señor, avanzar. En el nombre de Jesús. Oro por los proyectos que hay como familia, los proyectos personales, los proyectos de crecimiento en las distintas áreas. Oro en el nombre de Jesús que podamos ser determinados y podamos seguir creyendo, Señor. Que con vos se puede, Señor. Que todo lo podemos en Cristo que nos da fuerzas. Más allá de la temporada que nos toque vivir. Gracias, Señor. Que la fe y la esperanza en este tiempo permanezcan en nosotros. Y yo te pido que nos abraces con tu amor, Señor. Abrazanos con tu amor. Y que todo dolor, Señor, que todavía esté guardado, se sane en el nombre de Jesús. Que tu amor cubra, Señor, el pecado. Que tu amor cubra la herida. Que tu amor arranque la culpa, Señor. Y que podamos abrazarnos fuerte a tu presencia, creyendo, Señor, que vos sos el que nos sostenés. Ponemos nuestra confianza en vos. Ponemos nuestra esperanza en vos. Y sabemos, Señor, que va a haber un cambio en nuestra realidad. Vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello. Simplemente digno. Tan maravilloso para mí. No. 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 No.